Momentos de felicidad para la pareja Carla Hinojosa y Carlos Rubio, ya que el director musical ha celebrado su cumpleaños y la influencer ha compartido un gracioso vídeo con sus mejores momentos de los últimos tiempos. Acompañado de este vídeo, Carla Hinojosa ha deseado un feliz cumpleaños a la persona que logra despertarle cada día con una sonrisa, que logra hacerle feliz y reír sin parar. En definitiva, a la persona que más admira y quiere. Una Carla Hinojosa que demuestra así su felicidad con Carlos Rubio tras su divorcio de Edgar García.